¡Hola! Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer torte hamburguesas, una forma diferente de preparar hamburguesas. En vez de ponerlas en un pan de hamburguesas normal, las vamos a meter dentro de una tortilla. Además de eso, voy a enseñarles a preparar una salsa para ponerle a esa hamburguesa, pero tan deliciosa que ustedes no lo van a poder creer y muy fácil de hacer y saludable, porque en vez de utilizar mayonesa, vamos a utilizar yogurt griego. Ustedes van a ver qué fácil se preparan estas hamburguesas como yo les voy a enseñar y ustedes van a ver qué fácil se prepara la salsa. Yo les invito a ver este vídeo para que después las preparen porque les van a encantar. Acá abajo del vídeo en la descripción, les dejo la receta escrita para que las copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Ingredientes para 4 hamburguesas. 4 tortillas grandes de 24 centímetros de diámetro, más o menos. 8 rebanadas de queso mozzarella o cualquier otro queso que quieran utilizar. Para la carne. 500 gramos de carne de vacuno molida. 1 huevo. 2 cucharadas de pan molido o rallado muy fino. Igual 30 gramos. 2 cucharaditas de pimentón dulce, paprika. 1 cucharadita de ajo seco molido. 1 cucharadita de comino molido. 1 cucharadita de sal o sal al gusto. Opcional, una pizca de pimienta negra molida. Para la salsa. 6 cucharadas de yogur griego. Igual 250 gramos, más o menos. Si prefieren en vez del yogur griego pueden utilizar mayonesa. Eso queda a gusto de ustedes. 3 cucharadas de salsa de tomate ketchup. 1 cucharada de mostaza. Sal al gusto. 1 orégano molido al gusto. 2 tomates rebanados al gusto. 3 cebolla rebanada al gusto. O cualquier otro ingrediente que le quieran colocar para aderezar la hamburguesa. Vamos a comenzar. Vamos a preparar la salsa con la que vamos a condimentar nuestras hamburguesas. Tengo acá las 6 cucharadas de yogur. Voy a agregarle las 3 cucharadas de salsa de tomate ketchup. Voy a agregarle la cucharada de mostaza. Le agrego la cucharadita de orégano molido. Y voy a agregarle media cucharadita de sal. Vamos a mezclar esto muy bien. Si ustedes prefieren pueden cambiar el yogur por mayonesa. Pero yo prefiero ponerle yogur griego. Le queda mucho mejor. Nuestra salsa para ponerle a nuestras hamburguesas está lista. Vamos a guardarla en la nevera. Mientras preparamos las hamburguesas. Para luego entonces ponerle su salsa. Tenemos aquí la carne. Abrimos así un hueco en la carne. Le agregamos un huevo. Las 2 cucharadas de pan rallado. Las 2 cucharaditas de paprika. La cucharadita de ajo molido. La media cucharadita de comino molido. La cucharadita de sal. Opcional le voy a poner una pizca de pimienta negra molida. Y ahora vamos a amasar esta carne. Ya la carne está bien mezclada con todos los ingredientes. Vamos a comenzar a preparar las hamburguesas. Con esta carne vamos a hacer 4 hamburguesas. Yo la voy a separar así. Si ustedes quieren pueden pesar la carne. Como ustedes quieran. Yo la voy a hacer así al ojo por ciento. Más o menos igual. Voy a hacer las bolitas. Y luego veo a ver si están todas del mismo tamaño. Ok, tenemos aquí 4 bolas de carne. Más o menos del mismo tamaño. Caben en la palma de la mano. Vamos a darle la forma. Traten de dejarlas finitas porque así se cocinan más rápido. Ya tenemos la primera lista. Vamos a colocarla en la bandeja. Y vamos a hacer esto con toda la carne. Ya tengo acá las 4 carnes de hamburguesa listas. Entonces vamos a llevarlas al fogón para cocinarlas. Voy a poner un poquitito de aceite en una sartén. Vamos a dejar que caliente el aceite. Pero siempre manténganlo a fuego medio. Nunca lo pongan a fuego alto porque si no se les va a cocinar por fuera y por dentro va a quedar cruda. Y colocamos la primera hamburguesa. Voy a colocar la segunda y vamos a dejar que se hagan. Luego veo si cabe otra. Se la coloco. Vamos a dejarlas cocinar más o menos unos 3 minutos de ese lado. Siempre a fuego medio. Nunca a fuego alto. ¿Ok? Transcurridos 3 minutos voy a darles vuelta. Y como ya me cabe otra voy a colocarlas. Así las hacemos más rápido. Ellas reducen de tamaño. La carne se encoge cuando se cocina. Es normal. Y las dejamos 3 minutos. Transcurridos 3 minutos vamos a darle vuelta. Y las vamos a dejar un minuto más de cada lado. Voy a darle vuelta a estas dos. Esta la tengo que dejar 2 minutos más para que transcurran los 3 minutos. Y las 2 primeras ya están listas. Voy a retirarlas de la sartén. Miren que belleza. Voy a poner la última. Voy a darle vuelta a esta. Y la dejo un minuto. Esta 3 minutos. Y luego le damos vuelta para los otros 3 minutos. Y después uno y uno. A fuego medio. Aquí están mis hamburguesas listas. Vamos a comenzar a montarlas. Voy a poner acá una tortilla. Una tortilla de las grandes. Tiene 24 centímetros de diámetro. Más o menos. Voy a ponerle una rebanada de queso mozzarella. En este lugar. En la puntita de arriba. Voy a poner una hamburguesa sobre el queso. Otra rebanada de queso sobre la hamburguesa. Voy a ponerle un poquitito de la salsa que preparamos. Voy a ponerle acá así también. Ustedes cuando preparen esta salsa no lo van a poder creer. Es tan deliciosa. Sirve para todo. Pero en las hamburguesas queda fantástica. Recuerden que esta salsa es de yogur. No es mayonesa. Por lo tanto es más saludable. Voy a ponerle 2 rebanadas de tomate. Voy a ponerle un poquitito de cebolla. Me encanta. Si ustedes no les gusta no le ponen. Le voy a ponerle unos pepinillos. Yo los rebané así para que fuera más fácil colocarlos. Voy a ponerle un poquitito de salsa aquí en los laterales. Así por acá. Y voy a ponerle un poquitín más acá arriba. Y ahora la vamos a doblar. Vamos a hacerle así. Y vamos a hacerle así. Vamos a empujar esto hacia abajo. Y tenemos la primera hamburguesa hecha. ¿Qué les parece? Pero yo la voy a dejar a un lado porque yo la voy a llevar a tostar un poquito en la sartén donde hicimos las hamburguesas. Vamos a montar otra. Y vamos a cerrar. Y tenemos nuestra hamburguesa cerradita. Bien bonita. Y ahora vamos a llevarla a la sartén para que se tueste, se derrita el queso y esto quede fantástico. Tengo acá mis hamburguesas ya montadas. Miren qué bonitas se ven. Entonces vamos a llevarlas a tostar para que nos queden riquísimas. Ustedes las pueden tostar, por ejemplo, en una sanduchera, las pueden tostar en el air fryer o las pueden hacer como yo las voy a hacer en la sartén donde hicimos las hamburguesas porque así quedan mucho más deliciosas. Con aquel sabor que tiene la sartén de las hamburguesas. Un delirio de sabor. Miren qué cosa tan espectacular para después comer. Vamos a llevarlas a tostar. En la misma sartén donde hicimos las hamburguesas y sin lavarla, la dejamos calentar. Vamos a poner la primera. Nos cabrán dos, tal vez. Dejamos que se tuesten para que se caliente el queso y se derrita un poco. Si ustedes quieren, pueden tapar la sartén para que caliente más rápido. Solamente unos minutitos a fuego medio. Y le damos vuelta. Y están listas. Vamos a retirarla de acá. Aquí están mis tortillas hamburguesas listas. Miren esta maravilla. Ustedes se comen una cosa así tan deliciosa. Llena de sabor. Miren qué cosa tan espectacular. Tostadita. Una maravilla. Lo único que falta es probarlas para ver cómo nos quedaron. ¿Les gustó el video de hoy? Nuestras tortillas hamburguesas. Miren qué maravilla. Y claro, yo ahora me voy a probar una. Pero tengo un invitado que también las va a probar. Yo me voy a comer la mía. Vamos a ver. Prueba, él va a probar y me va a decir cómo está. Y yo voy a probar la mía, por supuesto. ¿Será que pruebo? Sin palabras. ¿Está buena? No, Ale, por favor. Esto está buenísimo. ¿Le enseñó la mía? Mira, mira, mira. Un espectáculo. Ustedes tienen que hacerla y prepararla con esta salsa que les enseñé. Es de caerse para atrás. Te la comiste. Bueno. Ya lo saben. A prepararlas porque son riquísimas de verdad. Tortilla hamburguesas. Ya lo saben. Me despido. Y háganlas. Porque esto está demasiado bueno. Deliciosas. Y ya que están viendo este video. Déjenme un like. Suscríbanse al canal. Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben. A preparar las tortes hamburguesas así como les enseñé. Ya vieron lo que dijeron. Que son fantásticas. Chao. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. 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 Chao.